¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video donde supuestamente ahora me denunciaron penalmente. Como dice aquí en este artículo, denuncia penalmente Billions Trade Club a youtubers por emitir información falsa y difamaciones. Billions Trade Club niega las versiones emitidas por los demandados de que la compañía ya no existe. No sé si dije que no existe la compañía, pero no están pagando. Y eso es un hecho. Nada más estoy informando lo que está pasando. Solo estoy diciendo que está ocurriendo. No es objetivamente cierto que no están pagando. Ellos mismos lo han dicho y yo lo he dicho. Pero sí he dicho que la compañía ya no existe. No importa si existe o no existe. Lo que importa es si están o no pagando y no lo están. Ahora, vamos a ver lo que dice el resto del artículo. Esto fue escrito, como pueden ver, por Víctor Ramírez del Occidental. Según esto, el CEO de Billions Trade Club, Jorge Rodríguez, y el equipo jurídico interpusieron una denuncia de hechos en contra de diversos youtubers ante la Fiscalía del Estado de Jalisco por considerar que hubo difamación, desinformación, uso de imágenes sin permiso y abuso de la libertad de expresión que afectó a la credibilidad de la empresa. O sea, ¿cómo es que abuso de la libertad de expresión? No sé. Pero bueno, ok. Entonces, yo nada más, lo que he puesto en mis videos, es lo que ellos han sacado. No es como que yo hice un video y dije que el CEO dijo una cosa o que Billions Trade Club dijeron cierta cosa que no fue cierta. O sea, literalmente en mis videos salen el video de ellos y ellos salen diciendo lo que ellos mismos dijeron y ellos mismos emitieron a todo el público. Yo no estoy diciendo nada diferente a eso y simplemente estoy, se puede decir, criticando sus decisiones, sus acciones que sí, por cierto, son demasiado, demasiado, no sé, cuestionables en este punto porque en vez de estar enfocándose en desear el dinero a las personas que le deben ahora están aquí supuestamente denunciándome a mí y a muchos otros que pues eso, ahorita vamos a ver porque es algo absurdo pero supuestamente eso está sucediendo. Me imagino que para asustarnos tal vez o no sé si quieran como que dejemos de hacerlo no soy muy seguro pero no sé, no sé cómo pueden pensar que esto realmente me va a dar miedo pero bueno, la nota sigue y ahora dice también que los denunciados son Roberto Jiménez, José Rodríguez, Mariano Blog Mejorando tu futuro Cryptomouth, Stonehector, Javier Saavedra RV Vlogs y yo que pues es como, en una denuncia no se denuncia a la gente con el nombre de su canal de YouTube ¿no? si denuncias a alguien no lo denuncias por su usuario de de Instagram no lo denuncias por su usuario de de Xbox lo denuncias por su nombre como se llama, tal cual entonces pues aquí no sale está raro y obviamente ellos nomás quieren sacar un artículo y no es seguro si le pagaron a Víctor Ramírez o si tiene algún tipo de relación o algún tipo de influencia o no sé qué pero de alguna manera han convencido a que él saque ese tipo de noticias ahora yo sé que el occidente el occidental, perdón ha sacado otras noticias muy favorables para Villain's Trade Club a pesar de que todo el mundo está diciendo lo mismo que es que no están pagando lo cual es cierto entonces también desde ahí el occidental no sé hay algo ahí no sé qué sea pero está raro y esta nota es no sé ni cómo describirla que por cierto no sé ni cómo sentirme porque primero me doy cuenta hace una semana que Dallas Review me está queriendo quitar los videos y ahora de repente me voy dos, tres días no me meto en esto no soy como alguien que está metido muy en estafas todo, todo el tiempo nada más de repente entonces me alejo de eso hago otras cosas regreso y resulta que fue esto fue que hace seis días hace seis días yo ni cuenta me he dado que ahora pasa esto no sé si es como un hasta un halago tal vez que hasta fui considerado en esto entonces pues bueno sigue la nota y dice el motivo de la denuncia es porque hay una serie de ataques que no tienen fundamentos y la campaña que iniciaron en contra de la empresa surgió a partir de un problema de comunicación interna que se tuvo con el socio estratégico en Quantum Leap Company y titular de Axin que fungía como responsable del cripto arbitraje durante dos semanas dudo mucho que haya fungido como cripto arbitraje o responsable del cripto arbitraje por dos semanas estoy casi seguro que ellos dijeron en su video yo no estoy inventando esto dijeron ellos en su video que Axin siempre fue el que estaba manejando el dinero porque como les he dicho los Billions Trade Club el CEO que ni me acuerdo su nombre y no sé quién más los nombres se me van ellos no saben nada de cripto arbitraje literalmente ellos no tienen la capacidad mental ni siquiera entender cómo funciona entonces ellos nunca lo hicieron siempre fue Axin y también tenemos ahora si Quantum Leap Company que ya todos sabemos lo hemos dicho una y otra vez es el dueño de Billions Trade Club Billions Trade Club es simplemente una marca de la empresa ni siquiera es una empresa en sí por sí sola es una marca de Quantum Leap Company es la misma empresa tuvieron problemas de comunicación interna cómo puede ser posible que no puedes contactar a tu jefe de tu empresa donde tú trabajas durante como dos semanas por miedo de que algo le pasó ¿qué? ¿cómo puedes hacer eso en una empresa legítima responsable no sé no sé ni qué decir pero pero bueno eso dijeron ellos entonces supuestamente la denuncia es porque fue una serie de ataques que no tienen fundamentos los fundamentos están en sus videos nuevamente yo no salí aquí a inventar cosas estoy nada más reaccionando todo el tiempo al contenido que ellos mismos sacan es basado en sus fundamentos yo no estoy inventando y creando mis propias ideas ellos están diciendo todo esto y yo nada más estoy explicando lo ridículo que es todo lo que están diciendo todo el tiempo ahora vamos a ver qué más dice por aquí en este artículo si bien esa situación causó incertidumbre entre los miembros del club en especial tras la serie de comunicados amarillistas especulaciones donde muchos haters y los youtuberos denunciados que desde el lanzamiento de la marca nos habían estado difamando y anunciando calumnias sobre Brilliant Straight Club además aprovecharon el problema interno para sacar comunicados alarmistas difamatorios en donde mencionaban que habíamos colapsado que somos un esquema ponzi y que nos robamos el dinero cuando todas esas difamaciones calumnias e injurias son completamente falsas eso es lo que ellos dijeron entonces empezamos a ver habíamos colapsado y que somos un esquema ponzi eso de que habían colapsado no fue algo que yo dije de repente o que me dijo alguien por fuera ellos mismos sacaron un video donde aceptan que no estaban pagando eso es por definición un colapso ellos dijeron que colapsaron por definición es lo que es dejaron de pagar porque su esquema ponzi como ellos mismos lo describieron bueno ellos no dijeron que era un esquema ponzi más bien ellos escribieron como funcionaba y funcionaba como un ponzi entonces dije que es un ponzi que tiene de malo ellos dijeron como es y es un ponzi entonces ellos escribieron eso yo digo es un ponzi lo cual es cierto ellos dicen que no han pagado y yo digo que colapsaron lo cual es lo mismo es por definición si no pagas es porque colapsaron si no puedes encontrar tus fondos como puedes perder los fondos eso como sucede como puedes ser tan irresponsable como para perder los fondos eso no sucede en una institución bien regulada como debería de haber estado esta empresa eso no sucede ahora es increíble como me ponen a denunciar bueno primero como saquen una nota falsa sacar una nota falsa para asustarme asustarnos sobre una denuncia y eso lo está haciendo una empresa que supuestamente debería de ahorita estar enfocada en pagarles a sus miembros es su enfoque primordial ellos mismos lo dijeron nuevamente yo no estoy diciendo que es su enfoque primordial ellos dijeron que ese es su enfoque primordial y en vez de hacer eso están aquí fueron con el occidental y pidieron que sacaran esa nota falsa eso es su enfoque primordial su enfoque primordial en mi opinión que así lo puedo decir es en mi opinión es sacar la mayor cantidad de dinero posible y pues eso quieren hacer no están tan enfocados en recuperar el dinero porque yo creo que el dinero está perdido ya han pasado un mes tal vez más y hay gente que metió todas sus ganancias de toda su vida en eso y se quedaron sin dinero y en vez de enfocarse en las familias en las miles de familias que están en por todo México en vez de enfocarse en ellas e intentar ayudarlas intentar mínimo pagarles el capital mínimo en vez de hacer eso están aquí en occidental diciendo que me están denunciando penalmente increíble y ahora solamente les quiero mostrar esto son tres notas que salen como notas relacionadas en la parte de hasta abajo del artículo en el occidental todos sabemos que ha habido muchos videos artículos que han escrito sobre este tema no de una manera muy favorable para Billion's Trade Club han hablado de que claro ha colapsado no están pagando todo eso con justa razón pero no el occidental el occidental está aquí por alguna razón que aún no sé cuál sea diciendo que Billion's Trade Club reafirma su compromiso con la comunidad diciendo que Billion's Trade Club anuncia plan de pagos a miembros de criptomonedas y diciendo que busca Billion's Trade Club soluciones a sus miembros ante incumplimiento de socio en Quantum Leap nuevamente quieren hacer que parezca que Quantum Leap es un socio o alguien externo cuando ya sabemos que es la misma empresa ellos mismos incumplieron no fue alguien más fueron ellos mismos ellos son parte de la empresa que incumplió con sus promesas así que ahí nada más que hacer una idea cuando quieran creer lo que dice el noticiero piénsenlo dos veces porque el occidental no sé por qué razón está muy a favor de Billion's Trade Club y eso está muy muy sospechoso no sé no sé no sé